Si me permites, te doy mi vida, te doy todo lo que me pidas, tú eres todo para mí. Fuiste una vez, tan solo amistad, nos conocimos, amor prohibido, ajena a mí, un ángel tal vez, pero rendido cayó el destino, mis ojos por ti morían, no me pertenes y ya serás todo para mí. Y hoy me entrego a ti, no me digas que no me quieres, yo sé que el corazón se atreve. Si me permites, te doy mi vida, te doy todo lo que me pidas, tú eres todo para mí. Y hoy me entrego a ti, déjate ver y acércate a mí, porque lo niegas si me deseas. Veas mis ojos por ti, morían, no me pertenes y ya serás todo para mí. Y hoy me entrego a ti, no me digas que no me quieres, yo sé que el corazón se atreve. Si me permites, te doy mi vida, te doy todo lo que me pidas, tú eres todo para mí. Y hoy me entrego a ti, no me digas que no me quieres, yo sé que el corazón se atreve. Si me permites, te doy mi vida, te doy todo lo que me pidas, tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí, y hoy me entrego a ti.